El mundo recuerda aquella mañana trágica en Estados Unidos, donde el grupo terrorista Al Qaeda secuestró dos aviones comerciales. Uno de ellos, el Boeing 757, que impactó a las 8.46 AM. La torre norte del World Trade Center, siendo las 9.03 AM. El vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la torre sur del World Trade Center. Un tercer avión impactó contra el Pentágono en Virginia. Y minutos después, el último avión tuvo como propósito el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, cayó en un campo de Pensilvania. En medio del caos, el saldo de esta catástrofe dejó 3.000 muertos y 6.000 heridos. De estas desgarradoras cifras, fallecieron 5 peruanos. Hoy conmemoramos 22 años de los atentados contra las Torres Gemelas. Es por ello que, desde la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Seguridad del Estado y la División de Investigación de Delitos contra el Estado, recordamos a nuestros compatriotas, como Kenneth Lira Arevalo, quien trabajaba como ingeniero de sistemas en el piso 107 de la Torre Sur. Su cuerpo fue identificado 8 meses después de la tragedia. Iván Carpio Bautista, falleció el mismo día de su cumpleaños. Trabajaba en el restaurante Windows of the World, ubicado en el piso 107 de la Torre Norte. Asimismo, encontramos al peruano Luis Clodualdo Revilla Mayer, quien se desempeñaba en la empresa Geeks & Health, ubicada en el piso 91 de la Torre Sur. Roberto Martínez Scannell, quien laboraba en la empresa Semi Security, ubicada en el piso 1 de la Torre Sur. Finalmente, entre nuestros compatriotas fallecidos aquel 11 de septiembre, se encuentra Julio Fernández Ramírez, trabajado en una empresa de pinturas industriales, Huxon Chats, localizada en la Torre Norte. En memoria a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, siempre serán recordados con mucho cariño.